Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. En los comentarios sobre el tema del nuevo estadio El Campín, que será demolido, desplazado 8 metros más lejos de la NQS, con techo corredizo y el doble de altura que tenía en la tribuna oriental, surge la confusión sobre en qué se parece a sus similares de Medellín y Barranquilla. ¿En qué se parecen? Los tres son principalmente estadios de fútbol, que buscan ser multipropósito, es decir, ampliar las opciones de entretenimiento a conciertos y otras actividades en el mismo lugar. ¿En qué se diferencian? El Campín es un nuevo estadio, junto con nuevo mobiliario urbano, que incluye otros edificios. El Atanasio Girardot busca ser renovado. Arena del Río iba a ser un nuevo estadio multipropósito, que involucraba el desarrollo de un plan parcial para Barranquilla, muy cerca del malecón de Río. Sobre el tipo de iniciativa, las grandes diferencias se encuentran aquí precisamente. Mientras el Campín es una iniciativa privada, que incluye diseños del originador, en el Atanasio se trata de una iniciativa pública, con diseños elaborados por el municipio. Para el caso de Arena del Río, la iniciativa era 100% de crowdfunding. Buscaban la participación de muchas personas particulares, al estilo Bede Bacatá, y por falta de participación no se pudo concretar, al menos por ahora. En resumen, IPAPP significa Iniciativa Privada de Asociación Público-Privada. Es el caso del Campín. Con el Atanasio es solo APP, o Asociación Público-Privada, pero de iniciativa pública. En este caso, Medellín desarrolla los estudios de factibilidad y busca un tercer interesado que desarrolle la iniciativa. Con Arena del Río, ya dijimos, el crowdfunding no cedió. Conclusión. Sí, los tres son estadios, pero proyectos muy diferentes. El Campín implica demolición total y rediseño del espacio con otras opciones de entretenimiento y deportes. El Atanasio es remodelación y Arena del Río está aplazado. Ojalá regrese bajo otra forma de negocio que permita hacerlo realidad. La cifra, 22 mil millones de pesos, ha invertido el originador del Campín, de su propio bolsillo, incluyendo la evaluación técnica, jurídica y financiera, por un consultor externo de su proyecto. Si el distrito decide hacer otro proyecto, o si otro proponente quiere hacer el proyecto, la inversión será retornada al primer originador. El dato, Regiotrán de Occidente, surgió como una IPAPP, a la que la Gobernación de Biopatía, pagó los diseños al originador, cuando decidió pasar a hacerlo de APP a concesión. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.